¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Canarias Noticias Alca en la Tarde de este ya viernes 26 de enero de 2024. Hemos subido hace muy poquito tiempo un vídeo en donde se ve como en el Parque Nacional del Teide han puesto una palla enorme, se han cargado el paisaje poniendo esa palla, están destruyendo el Parque Nacional del Teide, como hacen en toda Canarias y a la vista de ese vídeo pues ha habido multitud de personas que piensan como nosotros y otras que dicen no, es que, les voy a decir qué significa el es que, también de ustedes la imagen de la valla, les remito al vídeo que hemos subido anteriormente. Resulta que el presidente del Cabildo de Tenerife en el anterior mandato, Pedro Martín, decidió poner esas vallas, dice el Cabildo de Tenerife, para salvaguardar las retamas del Parque Nacional del Teide. Las retamas, bien, las retamas hay que salvaguardarlas de los herbívoros, por ejemplo, el conejo. En el Parque Nacional del Teide llevan conviviendo los herbívoros y las retamas siglos. Y nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado nada. Pero es que además Pedro Martín, no, el Cabildo de Tenerife decía en aquel momento que había que salvaguardar las retamas de los herbívoros y del cambio climático. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo protege las vallas del cambio climático a las retamas? ¿Verdad? ¿Cómo? En Canarias hay tal cantidad de anormales en las instituciones que da vergüenza decirlo. Que da vergüenza decirlo. Porque en el supuesto de que esas vallas estén ahí para protegerlo, por ejemplo, de los conejos, tendrían que decirle que no tienen ni sorrida idea de lo que están diciendo. Porque el que quiera que haya vivido un poquito en el campo, lo que pasa es que estamos hablando de técnicos de salón, ¿verdad? El que quiera que haya vivido un poquito en el campo, verá que por mucho que tú pongas una valla aquí, el conejo pasa por debajo. Anormales. Eso es, esto que estamos viendo es Canarias hoy en día. Se están cargando el Parque Nacional del Teide, porque además esas vallas son lo más antiestético, lo más antipaisaje, lo más antitodo que se le podía ocurrir a un descelebrado del cabildo de Tenerife. Dicho esto, vamos ahora con, ¿cómo no? La inmigración. Este vídeo que están viendo es un vídeo que se ha emitido de una televisión alemana diciendo que Canarias se está convirtiendo en una zona, no, van a convertir a Canarias en un gueto gigantesco para inmigrantes africanos. Ya les he dicho, ya les he dicho muchos rayones, en África hay más de 1.500 millones de personas. Les dije ayer que en Mauritania hay 300.000 personas esperando para dar el salto a Canarias. El gobierno de España trata de blanquear al gobierno de Marruecos y dice, no, no, Marruecos nos está ayudando porque ha rescatado a 75.000, ha impedido que 75.000 inmigrantes ilegales llegaran a Canarias. Digo yo, y como lo saben, Marruecos les miente a la cara una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y no se enteran. 75.000. De verdad, ¿eh? ¿Quién se lo ha confirmado eso? El ministro del interior marroquí, que es lo peor de lo peor. Lo que se hace en las cárceles marroquíes, con los disidentes marroquíes, ya dice lo que es el ministro del interior marroquí. Pero bueno, hay que seguir así. Entonces, vamos a ir ahora a Fernando Clavijo a hablar del fronte. El fronte, que es ese organismo europeo que controla las fronteras exteriores de Europa. En este caso, protege de esa manera la frontera sur de Europa en el Mediterráneo. Y en este caso, aquí en Canarias, la de Canarias. Fernando Clavijo dice esto. No lo podemos decir. Estamos preocupados. Obviamente estamos preocupados porque el fronte salva vidas. Y al final estamos hablando de una de las rutas más mortíferas que existe aquí en el planeta, donde cada día pueden morir 16 personas, según las cifras que se han ido dando. Luego, no hemos tenido, hemos pedido una reunión, hemos pedido explicaciones. La consejera le han dado una carta al propio ministro. Nosotros vamos a esperar a lo largo del día de hoy a ver si el ministerio puede sacar alguna nota o dar alguna explicación de cuáles son esos problemas técnicos. Si es un tema de fin de año de retraso en la firma de los mismos o si hay algo de fondo. Y si no, pues yo mismo intentaré hablar con el ministro para que un poco nos dé la información. Cuando nosotros hablábamos de la necesidad de un mando único, era precisamente para evitar circunstancias como la que se está ocurriendo. Da la sensación, seguramente a no ser así, pero la sensación que da a quien lo escucha desde fuera, que nosotros nos hemos enterado por una nota de prensa, de un medio de comunicación, no hemos tenido ninguna comunicación oficial, de que al final esto está como dejado de la mano de Dios. Y yo espero, y también espero que también la próxima semana me veré que el ministro que ahora mismo va a coordinar y ha designado presidente de gobierno, nos ofrezca una explicación. Señor Ángel Víctor Torres, creo que debería cuanto antes dar una explicación de qué es lo que ha sucedido, dado que el presidente le ha encomendado a él toda esa coordinación. O sea, esto es una mala noticia y esto se traduce en más peligrosidad, que las mafias puedan actuar más a sus anchas y que de luego se traduce en más muertes y más inseguridad. Pues que se retiren ahora mismo las distintas patrullas y los cuerpos de fuerzas de seguridad que están en los países emisores, que hay determinados también, bueno, pues desde patrullas, desde barcazas, desde aeronaves que en un momento determinado dejen de operar y nos quedemos ciegos. Nos quedemos absolutamente al albur de la información que esos países quieran dar a sus cuerpos y fuerzas, que ya sabemos que efectivamente el fronte está porque tienen escasez de recursos, escasez de material, escasez de medios aéreos, escasez de medios marítimos, escasez de medios terrestres. Entonces, ¿qué es lo que garantiza el fronte? Garantiza que con recursos de la Unión Europea se pueda, como tenemos desplegado allí, Guardia Civil y Policía Nacional y que de alguna manera colaboren y ayuden con los agentes y las fuerzas de seguridad de cada país, precisamente para controlar las mafias y esa salida que en muchas ocasiones pues desgraciadamente acaban con llegando a las pateras con fallecidos. Claro. Señor Cladijo, yo no sé las veces que se lo hemos dicho. ¿Le dio usted el voto a la investidura a Pedro Sánchez por la agenda canaria? ¿Le han engañado como a un chino? Bueno, a un chino no lo engaña, como a un canario tonto, que es el caso. Porque el fronte efectivamente es necesario. No sirve para mucho. La realidad es que no sirve para mucho, porque el fronte aquí no detecta nada de nada. Lo detecta la gente cuando el cayuco llega ya a la costa o cuando la sodia con el fardo de marihuana llega ya a la costa. Hemos hablado de inmigrantes y de marihuana. Pero es que resulta que a lo mejor no están metiendo armas también. Y como el gobierno de España no está de acuerdo con el plan del fronte, el fronte no se va a poner en marcha de momento, y Canarias dice, Clavijo, que está ciega. Acieguemos todos siempre. Siempre. Bien. Dicho esto, ahora vamos a escuchar a la consejera del gobierno de Canarias, que tiene que ver con la inmigración, Doña Candelaria Delgado, que desde luego el don de la palabra no lo tiene. No lo tiene. Pero en fin, ella habla y hay que ponerlo. Vamos a ir la primera. Tenemos la conferencia sectorial de infancia el lunes por la tarde. Ahí vamos a hablar del nuevo reparto de menores migrantes para el año 2024. Y entendemos que ahí la ministra, como nos había dicho en reuniones anteriores, va a avanzar, que el presupuesto va a crecer, con lo cual se va a poder distribuir. La más fundamental que nosotros vamos a decir en esa reunión es que el reparto de 2023 no se ha podido llevar a cabo, bueno, con excepción de tres grandes ciudades, como es Madrid, Aragón y Galicia. Con Aragón ya formalizamos el convenio para el traslado, ayer mismo el convenio para el traslado de esos menores. Estamos ya ultimando las negociaciones con Madrid y con Galicia, pero también necesitamos que el resto del reparto del resto, el resto de comunidades autónomas, bueno, pues el Estado nos ayude a que podamos enfatizarlo. Y después tenemos la visita, el día 31, de la ministra a Canarias, donde ya vamos a poderle dar el esbozo, que también lo presentaremos ese día también a los portavoces parlamentarios, de la normativa que queremos que se modifique a nivel estatal para ese reparto corresponsable entre todas las comunidades autónomas, con el Estado abanderándolo. Claro, lo que nos viene insistiendo también todas las comunidades autónomas es que ellos están dispuestos a acoger más, pero claro, necesitan financiación para poder abrir todos esos centros nuevos, porque ya los centros de las comunidades autónomas, igual que los de Canarias, los tenemos más que saturados. En el acuerdo de 2023 estábamos entre 363 menores, los que se tenían que llevar a la península, y a día de ayer, aunque creo que hoy nos ponían a disposición más menores de las últimas llegadas de Cayucos y Patera, estamos en 5.063 menores. Lo que ha dicho Candelaria, ya desmienta a Ángel Víctor Torres, porque una de las comunidades que dice que ya ha recogido menores es Malé. Ayer Ángel Víctor Torres se metía con Ayuso porque no recogía menores. Miente entonces Ángel Víctor Torres. Dice Candelaria que se van a reunir con conferencia infantil de no sé qué, para prever el que en el resto de las comunidades se pueda acoger a menas que están aquí en Canarias en este 2024. Pero coño, si en el plan de 2023 que eran 300 y pico menas que tenían que recoger varias comunidades autónomas, no ha salido ni humo todavía, ¿de qué estamos hablando en 2024? ¿De qué estamos hablando? De nada, de paja, de humo, de nada, de nada, Candelaria. El gobierno de Canarias tendría que dar un puñetazo en la mesa y decirle a Pedro Sánchez, ¿hasta aquí hemos llegado? Y o arreglas el problema este o tendremos otros problemas de otras características en Canarias frente al gobierno del Estado español. ¿Que no? Que sí, que sí, que eso es lo que hay que hacer. Tenemos 5.068, que me parece que se los sí se ha quedado, menas en Canarias. Que cuestan millones, millones a las cercas públicas Canarias. Eso lo paga Canarias. Ah, eso sí, Candelaria no se olvidó decir que necesita otras comunidades, más financiación, para poder abrir centros de menas en esas otras comunidades, para poder trasladar allí a los menas en Canarias, que están en Canarias. ¿Y los menas que están aquí? ¿Quién los paga? ¿Los paga Pedro Sánchez? No, no, pagamos la gente que estábamos aquí, todos los días. Ese es el gobierno de Canarias. Y al hilo del problema de la inmigración, señor delegado del gobierno de Canarias, que es usted, en mi opinión, políticamente hablando, un JETA, mande la policía a San José del Álamo, que es un barrio de las palmas de Gran Canaria, porque allí se han instalado unos marroquíes, un grupo importante, en San José del Álamo, ha oído delegado en San José del Álamo, que tiene una cara que se la pisa. Mande la policía allí, porque esos madrevíes marroquíes, fundamentalmente, están atemorizando a la gente de San José del Álamo, rompiendo bazares, en fin, mande la policía arriba, a ver si se entera de algo. A ver si se entera de algo. Porque si lo sabe, es mucho peor si no estuvo, ¿verdad? Bien, volvamos con Clavijo. Clavijo dice, respecto de la encuesta de la EPA, el paro, dice esto. Al final arrojan un saldo positivo a lo largo del año, del último del año y también del último trimestre. Yo creo que el tirón de la campaña de Navidad, pues ha funcionado adecuadamente. El consumo se ha comportado de manera positiva. Lo que pasa es que se produce, que puede llevar a engaño, se produce el efecto de siempre, ¿no? O sea, se genera más empleo, pero sube unas décimas el paro. ¿Pero por qué sube? Porque hay mucha más gente que, a la vista de que se está generando empleo, se apuntan a las listas. Lo importante de la EPA es que hemos cerrado un año 2023, donde se ha creado en valores absolutos de empleo, tanto en el último trimestre como en la valoración anual. Ya lo hemos dicho, el año 2024 se presenta lleno de incertidumbre. Las guerras no acaban, continúan, tenemos problemas con el tráfico marítimo por lo del conflicto de la Franja de Gaza y nosotros tenemos que estar muy atentos, lo decía recientemente en Fitur y lo decía otra vez a las patronales hoteleras, y que tenemos que estar muy atentos a los cambios que se van a ir dando, porque o somos capaces de anticiparnos y de asimilarlos, o al final del 2024, cuando estemos acabando el año, nos podemos encontrar con noticias no tan agradables. Pero bueno, de eso se trata, de aunar con los sindicatos, con las patronales y con los agentes sociales y las propias instituciones públicas, establecer las estrategias y las políticas que permitan adaptarnos a esos cambios y que Canarias, aunque todo indica que se va a ralentizar su crecimiento, siga evolucionando favorablemente. Y que la dijo uniente. Porque dice, es verdad que terminamos con una cifra extraordinaria, pero claro, se crea más empleo, pero hay más parados. ¿Cómo es eso? Ah, es que Clavijo dice que como se crea más parados, más empleo, pues entonces hay más parados que se apunta a la lista del paro. Es una broma, ¿verdad? Esta es la noticia que damos hoy. Más paros en Canarias, al cierre del año. Es una encuesta de la EPA. No es mejor el dato. Es peor que el del año pasado. Pero Clavijo dice, no, no, hombre, no. Hemos hecho bien las cosas. Hay más en la lista del paro porque hay más gente que se apunta a la lista del paro con la esperanza de que tengan empleo porque la economía fluye. Fluye. Yo le voy a decir, cuando terminemos el 30, cuando lleguemos al 31 de marzo del primer trimestre, le voy a decir cómo fluye la economía canaria. Ya veremos. En el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, ahora están todos los municipios, todos los municipios, de todo el archipiélago pendiente del carnaval. Fiesta, 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 que la gente no se entere de lo que pasa realmente porque le damos drag queen, carnavales en todos lados, cabalgata, disfraces. Bien. Pues en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que siempre se celebraba en el Parque de Santa Catalina, han decidido trasladarlo a la entrada a una urbanización industrial que se llama el Cebajar. Ahí hay una rotonda que distribuye el tráfico de esa salida de la zona industrial importantísima porque allí trabajan miles de personas. Tiene también la salida del puerto de La Luz y de Las Palmas de Gran Canaria, de todo el tráfico y todo el tráfico de la isleta. Pues bien, lo han colocado justo allí para joderle la vida a toda la gente que va a trabajar al Cebajar o vive en la isleta. Este es el plan de tráfico. ¿Y qué ha ocurrido? Lo que tenía que ocurrir. Atasco tras atasco. Este, por ejemplo. Y así hasta que acaben los carnavales. Y además, todavía nos queda probablemente darle la crónica de los problemas que van a causar los inmigrantes ilegales que están en el Canarias 50 a un tiro de piedra de la zona del carnaval que eso ya se los contaremos un poco más adelante si es que el delegado del gobierno con la caradura habitual que tiene no hace por callar los incidentes que se pueden dar allí. En fin. Nos vemos. Volvemos el lunes. Espero estar aquí el lunes más o menos a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!